He perdido tu amor y no te doy, aunque tengas ganas de llorar Si el camino así lo leíces y voy a pedirte un favor No más, si tú te ibas a mí, acuérdate de mí En tu diario hay un dar, lo que sentías por mí Si tú te ibas a mí, acuérdate de mí En tu diario hay un dar, lo que sentías por mí Si tú te ibas a mí Si tú te ibas a mí, acuérdate de mí 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. 7 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 o'clock in the morning. 8 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 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning. 1 más, 1 más y vamos a continuar. 21, 2X, altras, 3 altras, 2X, altras. Double crown over here Y'all want another song? He said, right? Where you at, Bobby? Bobby, Bobby Bobby That's nice Y'all want one more song? Otten What do you want? Oh, he wants some bass Hey, y'all got to understand We're already on overtime We are on overtime Little bitchin' time and a half Double time It's a Sunday So it's double time Y'all want it? Fuck silence on you We're in Houston That's right So it's triple time Soy toquero y me gusta ser borracho Soy barradero y me gusta la silla Traigo dinero para gastar con mis carnes Y en las cantinas No me gusta pan Y'all want it Que tengo mi herida Y es lo que me hace Que me alegra el corazón De corpos piscin' carero y san anonio, solo se goza de la vida y la ilusión, el piste que se está bien que va a mi historia, y es lo que ya se que me alegra el corazón. Soy trojero, soy tu triste cadenante, soy como el ave que se ha creado en tu orejo, traigo dinero, soy feliz contigo grande, yo soy un gringo y te veo por buen amor. No te noches con las zapatillas.